No entiendo por qué lo hacen ver rico en TikTok De 1 al 10, menos 50 Oh my god, amigos, eso huele... huele como a tóxico ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este video que va a ser, como le dieron muy bien, hacks virales de TikTok Los voy a desmentir, amigos No sé si ustedes ya están en la plataforma de TikTok Si lo están, estoy segura que han visto estas recetas Y personas que lo hacen ver muy fácil Y cuando uno ve ese video, ese tutorial, lo hace y no les sale igual Entonces el día de hoy vamos a desmentir eso Vamos a decir si es cierto o no es cierto Vamos a intentarlo Y de tantas veces que yo lo he visto, estoy harta de siempre verlo y no hacerlo Así que acompáñenme y mucho gusto Mi nombre es Chiqui Chiqui, bienvenidos al canal de Coco Chiqui Y sigamos con este video para que te regale un taco chino virtual Te reto a que le des like al video como también suscribirte al canal Este es un ángulo nuevo, amigos, ¿verdad? Ustedes nunca habían visto este ángulo Nuestro primer hack, nuestra primera receta es ¿Qué es? Ah, bueno Van a hacer estos famosos En Argentina le dicen pochoclos En español En Costa Rica le llamamos palomitos de maíz Ah, y también en Venezuela creo que le dicen cachufas Cachufas Vamos a ver si es que funciona Porque muchas personas lo han hecho con Eminem's Con azúcar Con marshmallows Que me encantaría hacerlo también Y con Skittles Que compré Skittles hace unos días para este mismo video Te he leído muchos comentarios Porque siempre que me meto en los videos A ver, salen comentarios como Lo hice y se me quemó Eso no funciona Esto es una farsa Esto es una mentira Vamos a desmentirlos Así es como se muestra en este video de TikTok Como ustedes pueden ver Le ponen demasiado aceite Lo que no entiendo Es porque utiliza una bolsa Así O sea, bien Yo lo puedo revolver, ¿no? En un bowl Revuelvo el aceite con los Skittles Y ya Y luego pongo el maíz Pero es demasiado aceite Prácticamente es aceite con palomitas Yo ya había visto un video De una persona haciéndolo Y la persona no le gustó para nada el sabor Bueno amigos Aquí tenemos nuestra ollita Bueno amigos Ustedes pueden escuchar Esperemos que no se nos queme Porque está en velocidad súper baja Y se empieza a oler Como Skittles Algo quemado Hay que, hay que estarlo moviéndose Oh my god amigos Eso huele Huele como a tóxico Se pegó Bueno amigos Al parecer ya está la cosa Uh, vean esto Se pegó un poco amigos Sabe esto Viaja confiable Ya vengo Vamos a usar palillos Vamos a probar este Que está así como Súper café ¿Por qué a personas les gusta esto? What the fuck O sea O sea O sea Yo compré el sabor Original Y al principio sentí como que sabía Dulce Pero no Pero no dulce Es una cosa amarga Asquerosa No sé comer uno de estos No entiendo por qué lo hacen ver rico En TikTok De uno al diez Menos cincuenta Ve y pruebe uno Palomitas con Skittles Pruébelo a ver Si sabe bien o sabe mal Está caliente Sabe rico O sea, yo no sé por qué la gente lo hace Vean, proba uno No te sabe un sabor raro Seguro cogiste muy poco O sea, no entiendo por qué el Skittles sabe así Es que tiene demasiado químico, ¿cierto? Bueno, sigamos con la otra Chequy Este otro Que también me parece muy interesante Bueno, no muy interesante Sino que también una pérdida de tiempo Que muchas personas lo han hecho Ha caído en la trama Que hacen esos pancakes Esos mini pancakes Pancakes de cereal Son súper lindos Son unos pancakes Todos pequeños Si a ustedes les gustan las cosas miniatura Bienvenido al club Posterior le ponen mantequilla y miel Lo quiero cambiar Y quiero que sean en forma de ositos O sea, le pondría como aquí los Hagámoslo Bueno, aquí tengo Sí, no me regañen No me maten La leche estará buena Yo creo que sí Vamos a echarlo Vito Ay, tengo miedo Y uno aquí Y otro aquí Oh, bueno Vamos a hacer pancakes pequeños Tiene mucha paciencia, amigos Nuestros pancakes Nuestros pancakes Uy, vean este Uy, un lotito Vamos a hacer unos más, amigos Amigos, vamos a probar esto Ay, que son tan lindos Espero que me voy a ponerle bien Where is the honey Ahora sí, amigos Vean esta exquisitez Uy, este es mi corazoncito Raro Es demasiado chido Comer estas cositas pequeñas Yo lo pruebo Yo lo volvería a hacer Aunque también me encanten Los pancakes gigantes Y fluffies Pero esto está demasiado cute Me encanta, me encanta Vamos a hacer un restaurante Con puros hacks de TikTok Bueno, amigos Vamos a ver qué opina mi nombre Vamos a ver qué me dice Está comiendo chicle Vamos a ponerlo Está cute, ¿verdad? La gente le pone mantequilla encima Y miel encima Nosotros le pusimos miel ¿Te gusta? ¿Te le gustan más estos grandes O Liti Saigo? Liti, ¿en serio? Solo porque son cute Bueno, mi novio lo aprueba Este tercer hack Que es esta quesadillo Bueno, entonces tenemos una tortilla Le pone un montón de queso Luego lo dobla Cada lado Luego la mitad Luego lo pone a tostar Y voilà Así es como queda Con bastante queso la cosa Vamos a ello Una tortilla Quesito Le pone demasiado queso Luego lo dobla Es así, así Luego así Pero lo malo es que el queso Queda ahí abajo Y no queda arriba Lo pusimos a la tostadura Así quedó la cosa Parece un bolsito O sea, yo siento que eso está mal El queso no está tan derretido La hora de probar nuestro bolsito de quesadilla Como les estaba mostrando Adentro El queso no está del todo derretido Aló Aló Queda El queso Para mí esto No Es que el queso no se queda aquí arriba ¿Entienden? Todo está abajo Y bueno, este otro Que me da demasiada risa Se necesita una hoja de arroz Que yo tengo Y están mis hojas Así se dice Una hoja de arroz Que lo compré hace unos días Porque yo quería hacer como unos wraps Aquí el tipo está diciendo Si estás antojado de algo crispy Algo crujiente Pero no tenés ningún snack Ninguna otra cosa Para freír Vamos a freír esto Hoja de arroz Y en los comentarios Estaba viendo como Si no tenés otra cosa para freír ¿Cómo vas a tener hoja de arroz? ¿Verdad? Es algo raro ¿Quién lo va a tener? Bueno, al menos que sea muy fan De la hoja de arroz ¿Luego qué le pone? Ah, mira Parmesano con hierbas Una mezcla de parmesano con hierbas Es algo interesante Hacer este Vamos a ver Unito 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 Esto me tiene súper entusiasmada Yo creo que se va a funcionar Los dos combinan ¿Funciona o no funciona? Dale like si crees que vaya a funcionar ¿Será que el happyin también está hecho a base de esto? Porque el happyin es así, amigos Vienen así en conchitas, ¿verdad? Pero luego lo freír Y se hacen gigantes Yo creo que sí Es algo de arroz Bueno Está viendo esto Me mata ¿Por qué dice Litigigigiga? O sea, que es malo Para la salud Que te puede dar dolor de garganta Y tos Bueno, ya Es solo un experimento Este experimento pasa Amigos Es real Es muy cierto esto De que si quieres un snack Crujiente Freír esto Y te va a salir algo muy bueno Algo como un chicharrón Super crujiente Otro ASMR ¿A qué le sabe? Happyin Pero sin miedo Takis Hot Pocket Es como una bolsita de takis Es súper sencillo Le necesitamos queso, takis Y la tortilla Lo pone ahí a freír Y wow, vean Esa cosa se ve bastante rica Vamos a probarlo A ver qué tal nos va Y que todo nos salga bien Y amigos Ya tengo aquí mi tortilla Es una tortilla pequeña Que el día de hoy Tuve que ir a comprar takis Compré este de explosión Y este de fuego ¿Cuál lo utilizamos? Este, el original A probar esto La verdad es que no me salió Con tanto que eso Bueno, ahora sí Un, dos, tres A probarlo Muy rico La tortilla suave Y crujiente por dentro No se siente para nada Que son takis Porque se reduce el picante Por el queso Está riquísimo Me encantó O sea, yo volvería a hacer esto Aunque es algo raro, ¿verdad? Uy, sería demasiado bueno Con chichitos picantes Esto lo acepto Muy bien Lo pruebo Muy bien pensado Aunque a los nutricionistas No les gustaría para nada Pero bueno No, no es patista ¿Qué es? Comida secreta Y así dice, es picante ¿Le gustó? Sí ¿Verdad? Está bastante buena Vamos a tener otra receta de palomitas ¿Por qué? Porque como ustedes vieron La receta de palomita pasada con Askylus No me salió para nada Entonces como que me quedé con esa espina De que quiero hacer una buena receta de palomitas Y de que podamos hacerlo en casa ¿Entienden? Así de fácil no ir al cine O choclos dulces como los del cine Se ve que es súper fácil Solo necesitamos azúcar y esencia de vainilla Como también el maíz Y bueno, aquí me está diciendo Que es muy importante agitar, amigos Agitar, agitar Y pues Esa es la clave Y no quemar los choclos Ahora sí Más nos a la hora Vamos a ver qué tal nos va Empecemos Espero que esta vez Si nos salga Y no que nos queden Amarcas como las pasadas Ahora a esperar A que unos choclos ya nazcan Escucho algo Vean aquí Yo creo que ya, ya, ya Entonces ahora sí Hay que ponerle el azúcar Venir ya Venir Dios mío Huele un poco No sé si le puse muy poquito De esencia de vainilla Pero huele un poquito Vamos a probar uno blanco A ver Ya sé que no va a tener nada Un poco dulce Caramelo, caramelo Yo sé que le puse mal el azúcar, amigos Porque ya cuando habían salido Demasiados pochoclos Demasiadas palomitas A ese tiempo Le puse el azúcar Se me hizo un poco tarde Ponerle el azúcar Y además que siento que También me hizo falta Ponerle un poco más de aceite Porque el azúcar Se lo puse así Estaba como seco Tenía que revolverlo Entonces Era mucho movimiento Y también tratar de no quemarlos Y de que no salgan volando En todos lados Eso es lo malo Porque salen volando Como ustedes vieron Está caliente No lo dejan ganar Pero está súper buena Y se lo hable Un poco más de esencia de vainilla Para que me quede Como los del cine Porque los del cine Papito sabe riquísimo eso Yo lo pruebo Para saber qué opinas ¿Qué te pareció? Es como ligero sabor De azúcar ¿Verdad, babe? ¿Lo aprueba o no lo aprueba? Mucho mejor Mi receta viral De TikTok favorita A mi novio A mí nos encantó El de Takis Estaba demasiado rico Una receta súper extraña Súper random Pero bastante buena Ah, bueno Las palomitas de Skittles Número uno Que me encantaron No, mentira Obviamente No, no, no Las odié No me gustaron para nada O sea, no entiendo Ni por qué existe esa receta Póngale cero Póngale cero Me encantaron Las palomitas de caramelo Y también los pancakes Oh my god, amigos Oh my god Yo sé que toma demasiado tiempo Hacer bolita por bolita ¿Verdad? Pancakes minis Pero de verdad Para mí vale la pena Si ustedes tienen el tiempo Si quieren hacer algo diferente Para sus hijos Hijas Hermanos Hermanas Papás Mamás Abuelos Abuelas Sorprenderlos Acá en esto Se van a quedar como ¿Qué es esto? Estuvo muy interesante Hacer esa receta Y también Pueden hacer forma O en corazón Uh, sería súper interesante Hacer como en corazones O en estrellas Uh, voy a intentar hacer eso Si lo hacen Toma la foto Y me etiquetan Porque me encantaría ver eso Esas fueron mis top Tres recetas favoritas Amigos Y bueno, amiguinas Muchísimas gracias Por ver este video Hasta aquí Muchísimas gracias Por todos sus mensajes Tan lindos Como estos Que me envían en Instagram Quiero enviarles saluditos A esas personas de Instagram Que me comentaron En mi última foto Que son estas 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 Todas estas Y si quieres un saludito Lo que tienes que hacer Es comentarme Este emoji En mi última foto De Instagram Y también A esas personas de YouTube Que son las personas Que siempre llegan Súper temprano A mis videos Y las personas Que me envían Muchísimo humor En los comentarios Y para estas siguientes personas Que acertaron Mi trivia de mi video anterior En donde yo pregunté ¿Cuántas veces aparecía Este objeto? Para Miriam Fernández Herrera Muchísimas gracias Que ella fue la que acertó Sí, amiga Aparecieron cero veces Y vos fuiste la única En adivinarlo Te mando un besote Y un abrazo Y si quieres un saludito Súper especial Lo que tienes que hacer Es comentarme Cuántas veces apareció Durante todo el video Este emoji Ya saben El que está aquí ahorita No cuenta Sino que es lo que ha pasado Durante el video Y bueno, miriam Muchísimas gracias Por tanto cariño Por tanto apoyo Y comentenme abajo Cuál hack les gustó más Cuál les pareció más interesante Cuál les han hecho Cuál les gustaría hacer Los voy a estar leyendo Y ya saben amigos No hay que estar tristes Porque Porque vida Solo hay Uno Nos vemos Nos vemos Amigos Vean Un saludo Un saludo